¡Como la presa y simpatía! ¡Los Anís! ¡Como la presa y simpatía! ¡Fue vivir sin desoportar! Recorrí muchos pueblos pa' ganarme la vida solo Pero nunca yo dejaré a mis hijos y a mi hogar Cuando el hombre es malo, no tiene un buen final ¡Ay Dios! Cuando el hombre es malo, no tiene un buen final ¡Ay Dios! En mi niñez vive una vida, de vida tan dura, triste vida ¡Ay miseroso de hambre lloraba! Pero trabajando tuve que luchar Yo pasé una vida, fue vivir sin desoportar Recorrí muchos pueblos pa' ganarme la vida solo Recorrí muchos pueblos pa' ganarme la vida solo Pero nunca yo dejaré a mis hijos y a mi hogar Cuando el hombre es malo, cuando el hombre es malo, no tiene un buen final ¡Ay Dios! Cuando el hombre es malo, no tiene un buen final ¡Ay Dios! ¡Ahora qué es loca! ¡Vengan vuestras ruedas! ¡Ay Dios! Gracias.